Amor Duermo a medias por si nos rozamos Nos hallamos como extraños en la multitud Si algo queda, ¿de quién eras tú? Amor Abrázame tan fuerte que duela Ven y abrázame tanto que llueva Que mis lágrimas quieren decir Que te quiero, amor Aún podemos cruzar la tormenta Reinventarnos y darnos mi cuenta Ven y abrázame y vuelve a sentir Que te quiero, que te quiero Nos podremos equivocar Merecemos la oportunidad Amor Abrázame tan fuerte que duela Ven y abrázame como si fueras El de siempre que nunca perdí Que te quiero, amor Aún podemos cruzar la tormenta 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 Aún podemos cruzar la tormenta